Al terminar el partido entre Alebrijes y Lobos Guap, los entrenadores hablaron en conferencia de prensa. El primero, Ricardo Baliño, dijo y se triste por el resultado. Le generamos cuatro o cinco situaciones mano a mano con el portero. Creo que luego de la expulsión cedimos un poquito de terreno y eso nos dejó que nos puedan lanzar envíos frontales al área. En una segunda jugada encuentran el empate, pero creo que el resultado sabe a poco para lo hecho por Lobos. Rescato la entrega, la actitud. Alebrijes es un equipo que tiene buena posición. Le quitamos la pelota gran parte del partido. Todavía no me he enfriado Ruben y todavía tengo el sinsabor de haber dejado dos puntos en el camino. Pero bueno, analizándolo después fríamente, quiero ver también la jugada de la expulsión. Me deja muchas dudas. Para mí llega primero el jugador de Lobos. Desde donde estoy yo, cuando revise el video, lo veré. Para mí llega primero el jugador de Lobos al balón. Pero bueno, realmente creo que se nos escapan dos puntos que eran importantes para estar en una situación mucho más cómoda. Pero bueno, restan tres fechas y Lobos tiene que seguir por este camino. El equipo tiene que seguir por este camino. Después el guanajuatense Ricardo Rayas dijo que no se puede seguir jugando mal como en este partido y se tiene que mejorar para la calificación. Hoy jugamos horrible, feo. Lo tengo que decir así, no. Jugamos muy... o sea, nada, nada que ver a lo que regularmente es el equipo. Pero bueno, al final de cuentas se consigue un punto. Ahorita estamos creo que en sexto lugar. El torneo está muy cerrado. Y bueno, sigue dependiendo de nosotros. Quizás este punto en la parte final pueda significar algo, no sé. No sé, pero sí, hoy hay que cambiar el chip. Ya sacar, hacer un análisis viendo lo que pasó hoy. Porque hoy sí fue el peor partido en el tema de una estructura de fútbol de juego. O sea, sin ideas, sin... No pudimos dar nunca tres, cuatro pases aquí. Entonces, una parte que hay que analizar bien. La verdad, este es una buena pregunta. Hay que analizarlo bien. Hemos tenido altibajos jugando bien. Hoy tuvimos algo muy feo. Pero bueno, este... Hay que hacer un análisis, hay que analizar bien qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos que hacer. Porque... Quedan tres partidos que van a ser importantes. Importantes y... Hoy dentro de los males, salimos un poquito raspados nada más. Por lo menos un punto nos llevamos. La verdad que se llevan a toda madre estos güeyes. A lo mejor están cansados de mí, ¿no? Pudiera ser. Pero no, en ese sentido no. No. Por último, negó que el vestidor esté roto. Que todos se llevan muy bien. Para MVM Deportes, Jair Toledo.